¡Bienvenidos al Push de la Semana! Miren, importante, esta semana han pasado un par de cositas que han tenido el país pendiente, adicional, ya superamos el asunto de la gobernadora, aunque vamos a hablar de ella de nuevo, pero el caso que sí ha transformado y que ha concernado a mucha gente es este asesinato que se registró en Villamarina, en Pajardo. Estamos hablando del caso de Arelis. Arelis, que tenemos un casito bien escuchado por Puerto Rico, todo el mundo está pendiente, ¿qué pasó ahí? Porque, oye, un asesinato de una chica joven de 34 años, donde, bueno, las razones que están diciendo son bien raras, y están diciendo como que ¿qué pasó aquí? ¿que fue por un teléfono? Bueno, aparentemente, según lo que se alega, es que hubo una situación donde ella encontró un teléfono celular perdido en un baño, ella se lo entrega a la persona, aparentemente el dueño, esa persona le reclama, y entonces le dispara, dándole muerte en el acto, ¿verdad? Eso es lo que se sabe hasta el momento. Eso es lo que se sabe al momento y lo que se ha regado. Sabemos que las redes sociales son parte clave en todo esto, igual que los noticieros, y nosotros queremos simplemente decir la verdad. Exactamente. Entonces, esa información es la que utilizó la policía de Puerto Rico para radicarle cargos a una persona que se llama Jensen Medina. Jensen es una persona, un comerciante, aparentemente, de Caguas, un joven, un muchacho joven, y ya en las redes sociales se había regado información sobre este particular, se había regado. Pero pasaba algo, o sea, como que no se entregaba, ¿por qué no se entregaba? Pues no se entregaba, y aparentemente había una negociación, por alguna razón, entre el abogado del muchacho y la policía para ver cómo se gestionaba la entrega. Ah, pero ese abogado es el de los memes, ¿verdad? Es el de los memes, pero muchos memesitos del abogado. Oye, sí, el abogado reggaetonero, este, en verdad es un buen abogado, Orlando Camaro, un abogado criminalista de mucha experiencia. En estos casos, lo que pasa es que, por alguna razón decidieron llegar al tribunal para la radicación de cargos, pareciendo que iban para una fiesta. Pero mucha gente, mucha gente está comentando de qué pasó con la fianza. Ok, entonces, miren lo que pasa. Le pusieron, le encontraron causa. Causa significa que el tribunal autorizó al Ministerio Público, a salas fiscales, a radicarle cargos oficialmente. Le regalaron tres cargos, un cargo por asesinato en primer grado, y dos cargos adicionales relacionados a la ley de armas, y la utilización, y por tal algo así, licencia. Ahora, en el momento de la fianza, la jueza, la magistrada que vio el caso, le impuso una fianza de 300 mil dólares. Eran 100 mil dólares por cada cargo. ¿Pero pagó eso? Pero, ok, pero entonces, chequeate esto. La gente en las redes sociales se indignó un poco, porque tú sabrás que han pasado casos que le han puesto unas fianzas bien altas, una vez, y han ocurrido, por ejemplo, cuando un maltrato de animales, un muchacho, un ciudadano, se le impuso una fianza altísima. Entonces, esa desproporcionalidad... Sí, porque la gente siempre ha abundado de la ley del pobre, ¿no? El pobre más, el rico menos. Claro, entonces, ¿qué pasa? Todos, 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 ustedes, usted que nos ve, tú, yo, todos tenemos derecho a la fianza. Lo que pasa es que hay unos criterios que se establecen. En este caso, el criterio aquí principal es que las fianzas son para garantizar la comparecencia de una persona. Significa que si yo te impongo una fianza a ti de 500 mil pesos y tú no vienes, tú pierdes los 500 mil pesos. Así que, en este caso, se le impuso una fianza de 300 mil pesos porque la jueza entendió que Jensen no era un riesgo de fuga, que eso está medio controvertido porque, como bien dice Andrew, el muchacho se estaba tardando en entregarse, y parece que todo apuntaba que estaba medio... Todo está como que en entregarse, pero, oye, tenemos que escuchar la versión de él también. Claro, entonces, hay una cosa bien interesante aquí. Hay una oficina que se llama la oficina de servicio con antelación al juicio. Esa oficina, su rol es precisamente identificar medidas para que los ciudadanos puedan pagar la fianza. Entonces, ¿qué pasa? Le dieron un desvío o una fianza diferida a Jensen. Jensen no tuvo que pagar nada y salió ayer a la libre comunidad. Va a tener unas medidas de restricciones de seguridad que le van a poner que, digamos, puede trabajar ciertas horas, pero muy probablemente esté bajo arresto domiciliario. Mientras todo esto ocurría, su abogado se convirtió en famoso y Jensen también. La gente estaba compartiendo las fotografías, hay stickers de WhatsApp, hay memes en las redes sociales. Y obviamente, es bien importante porque yo creo que a veces hablamos de perspectiva, nos reímos un poco de estas cosas, pero estamos hablando de que una persona que asesinó, o que se le imputa, que asesinó a una mujer en Pajardo. Recordemos, todo ciudadano es inocente hasta que se le demuestre. Y lo que queremos es justicia, pero, volviendo nuevamente con nuestra gobernadora. Oye, ¿qué ha pasado? Wanda Vázquez sigue en fortaleza y sigue reuniéndose, pero, espérate, pero mire lo que pasaba. Hay nombramientos por ahí. Yo estaba perdiendo la segunda semana de su gobierno y parecería ser que ella está como media perdida en términos de su gobierno. Por lo menos de lo que nos dice el punto como hemos reportado esta semana, hay muchas cosas que todavía faltan, demasiadas, importantes en el gobierno. Bueno, por ejemplo, unos nombramientos que faltan de hacer. Secretario de Estado, Secretario de Justicia, entre otros. Ya el Secretario de Justicia lo nombró, está nombrada en receso, así que hay una persona allí ya en funciones, pero nos sorprendió con un nombramiento. Estamos hablando de eso de la VOY. ¿Qué? Su Secretaria de la Gobernación, importante, interesante. La Secretaria de la Gobernación es un puesto muy importante porque es como el jefe de todos los miembros de gabinete. Así que es el que manda y el que resuelve los problemas del Kindle, si hay peleas entre jefes de agencias, si están usando Whatsapp o Telegram de nuevo. Pero todo esto está controversial en todo el gobierno, así que vamos a ver. Así que, y también nombro a Lidia Jatienza, que es el presidente del otro día de la Gobernación de Cataria 2, como su representante ante la Junta de Contreras Fiscales. Pero tú vas a ir de un lado para otro, ¿verdad? Sí, no, pero yo creo que se va a quedar a los dos lados, sí, él se va a quedar a los dos siglos. Ahora bien, ojo, importante, todavía faltan muchas cosas que la gobernadora debe tomar en consideración y debe tomar nota. Y la gobernadora, si usted no sabe de la noticia, le hicimos una listita de los temas importantes. La noticia está completa. Sí, que debe, ¿verdad? Han pasado muchas cosas en Puerto Rico, muchos de la KJAC, y de los pobres. Así que vamos a darle prioridad al mal que está pasando. Hay que darle prioridad también a la Universidad de Puerto Rico, que eso lo hemos visto. Claro, mira, oye, chiquete esto. ¿Qué le dijo los federales? Dijeron de nuevo. Que vienen los restos federales. Nosotros, ustedes siempre saben que yo digo lo mismo, la investigación continúa. Eso no ha cambiado. Lo entiendo. Llegamos escuchando todo el verano que vienen los restos federales. Que vienen más restos. Y más restos. Y más restos. Y que es un avión de agentes federales aquí en Puerto Rico. Y que es la fuente. Y que es cierto. Oye, Rosemilla, bendito. ¿Cuándo es que es? Uno pensaría que cogen el mensaje, pero algunos no. No sigas diciendo que vienen a arresto y no se arresta nadie. No digas que te quiten la gente. Dime quién le van a arrestar. Eso es lo que tienes que decir. Que lo haga ya se tardó. O sea, no se avisa. Se hace. ¿Entendiste? No sabemos. Hay varias investigaciones. Hay varios rumores de investigaciones. Hay rumores de alcaldes del Partido Popular Democrático. Hay rumores de alcaldes del Partido Nuevo Progresista. Hay rumores de miembros de la pasada administración. Pero no arrestan a nadie. Entonces, hello, amiguita. Queremos justicia. Vamos a ponerle paso a número. Oye, y para finalizar. ¿Qué te gustaría a ti ser de Dinamarca? ¿Te gustaría eso? Bueno, yo no sé. Hay como que unos rumores por ahí de que una compraventa o cosas así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Mira, pero tú sabes que en las redes sociales ponen muchas noticias fake. Sí. Demasiadas. ¿Qué pasa? Que Trump esta semana ofreció comprar un territorio en el área norte del Atlántico que le pertenece a Dinamarca. Entonces, se empezó a regar esta información y hubo un site de noticias fake que creó esta noticia que decía que Dinamarca le pasaría su territorio a Estados Unidos si ellos le pasan Puerto Rico. Y entonces la gente dijo, espérate, imagínate, yo rubio, ojos azules, pelos largos, midemos siete pies. Sí, claro. ¿Qué prefieres ser parte de Estados Unidos o Dinamarca? Coméntanos. Déjenos su comentario aquí abajo en el video. Y les recuerdo que siempre estas informaciones las puedes ver en noticias.com. Májela. 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 ¿Qué pasó? Májela. Májela. Májela cómo yo estoy, papá. Olvídate del pelo Dinamarca. Májela cómo yo estoy. Me dejó a mí afuera y a ti. Estás apretadito. Estás apretadito. Que la fuerza lo va acompañando. Nos vemos la semana que viene.